Aprenderé a estar sin tus caricias, a compagir hasta volver a sonreír ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿De quién te mira? Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar este inmenso momento Dale Guaya Aquí está El Travieso Caraudio Cuando el amor se acabe no hay más pasión DJ Padillas Selección Llega la soledad, quema del corazón El Travieso Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío, se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte El Travieso 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 El Trav camino El Travieso El Travomial No lloraré, ni perderé el control, si has de decirme adiós, no moriré El travieso Caraudio ¿Qué puede ser? Si esa es tu decisión, tú por tu lado y yo lo intentaré Ya no resisto más, esta cruel situación, tratar de convivir, inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor, nena, yo te dejé entrar en mi corazón, nena Si, como loco te quise a morir, te quise a morir Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena Tú, la que un día amarré a mi cintura, nena Si, como loca te diste a morir, me amaste a morir Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo El travieso Eso que es el destino, que gira como el torbellino Caraudio Yo que había pensado, siempre están unidos Has desbaratado, con mentos bellos que vivimos Después de darte amor, vino el castigo Después de ser amantes, hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo que tanto te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Escuchas pura salsa, puro sabor El travieso Príncipe Caraudio Valder DJ Patillas Selección Te siento Te quiero, te amo, te extraño y no puedo olvidar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanza muy lento, se causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los mullos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que vuelvas El travieso Caraudio Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfila Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No me quieras sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tu eternamente mía Nunca te diré adiós El travieso Caraudio Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo DJ Marías Selección Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Quiero estar cada momento Tú conmigo a ser mía otra vez Tú conmigo agigantados cuerpos Y nos damos sobredosis 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 No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo El travieso Caraudio Qué ganas de verte hoy Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Subió nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso Volver a nacer Moria de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Aún puedo ver el tren partir El travieso Y pudiste mirar Carabuzo Es de aquellas lágrimas Volveré Por qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Ni yo Volveré Por qué difícil es Vivir sin tu amor Hay una vida mía La fuerza de mis días Volverás Como amor Volveré Volveré Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un ciclo Ni yo Volveré O qué difícil es Vivir sin tu amor Vaya la salsa De mi García El travieso Caraudio Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia consigue Lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdir Y DJ Matías Selección Porque es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada Porque se interesa Por mí La persona equivocada Y por qué enamorarme De ti Si yo te quiero Y tú Na 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 Que el amor Marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo Siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí ¡Uy! ¡Dios mío! El travieso Todo empezó hace un mes Caraudio Cuando calmando su sed Y dormida Confundió mi nombre La sentí tan voraz Tan amante Y su tiempo Nunca No fue conmigo Y con resignación Soporté la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así Decías que lo oí Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago La calle Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio Del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya No la podía retener El travieso Caraudio Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Escúchala ¿Quién soy yo? Si no es que tu cariño Fóxica Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Si quiero estar contigo Quiero estar Pegado a tus sentidos DJ Patillas Sección Abrazar Al fondo Mi delirio Platicar Tu voz Quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre Nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa Si no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor Quiere llegar A ser pa' en tu nido Confiare Dentro de mis sentidos Dentro de mis sentidos Si Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre Nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa Si no estás El travieso Caraudio Porque siempre me preguntes Yo te canto Escúchala, bebé No me dices Que por qué te quiero tanto Es tan fácil Para mí decirte cuánto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Te lo debo A ti DJ Vanillas Sección Cada vez que tú me miras Soy feliz Porque siempre tu sonrisa Es para mí Cada vez que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda desear Que no te nega En un instante Nada más Porque no hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad Cada vez que tú me miras Soy feliz Soy feliz Porque siempre tu sonrisa Es para mí Cada vez que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda desear Que no tenga en un instante Nada más Porque no hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Que bonito es compartir Este amor Es por eso Que te amo Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Cada vez que me miras Y me hablas Soy feliz Y afortunado Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Me conociste Siendo un niño Y me enseñaste A ser un hombre Con cariño Con cariño Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo No hay nada El travieso Caraudio Yo te amo 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 Yo te amo